Juego de barra XXL Que sí, que el pulgar es el dedo más útil para usar herramientas, escribir y sobre todo jugar a las chapas Pero esta vez el pulgar tendrá que ser XXL si nuestro concursante quiere lanzar una a una las chapas del borde de la mesa hasta el vaso y colar no una, sino tres chapas Es lo que tiene ser XXL Si no supera esta prueba en 60 segundos puede ser eliminado